Muy bien, Gabriel, te cuento que en este bloque de Educación Hoy, el programa de Radio Fundación Lúminis, vamos a estar charlando con Frida Díaz Barriga, que es una doctora en pedagogía mexicana y especialista en las cuestiones vinculadas con la enseñanza de las TIC. Al menos de eso vamos a hablar nosotros con ella. Hola Frida, muy buenas noches y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Un gusto contactarme con ustedes y un cordial saludo a mis colegas en Argentina. Muchísimas gracias. Frida, antes de empezar a charlar sobre las distintas técnicas o tácticas que se pueden utilizar para enseñar mejor a propósitos de las TIC, me gustaría ir a algo todavía más básico, ¿no? Que sería el concepto de las TIC y en todo caso, ¿por qué es tan necesario que sean incorporadas eficazmente en el proceso de enseñanza? ¿O qué de las TIC es que es necesario que sean incorporadas? Bueno, yo primero quisiera decir que las tecnologías de la comunicación, las tecnologías digitales, que hoy en día es lo que se reconoce como TIC, al igual que todas las tecnologías, finalmente tienen una relación, si te fijas, muy dialéctica, muy interesante, con los seres humanos, porque por un lado las tecnologías las construimos, los seres humanos las desarrollamos para resolver necesidades, para resolver problemáticas en el mundo de lo cotidiano, en el sector productivo, en este caso en nuestras formas de comunicación y de construcción del conocimiento, pero al mismo tiempo en el devenir histórico de las tecnologías, las tecnologías transforman tanto nuestras mentalidades como nuestras prácticas, entonces por eso es que la tecnología en sus distintas expresiones juega un papel muy importante en el desarrollo de la humanidad y solo si las vemos así podemos evitar esos enfoques a veces tan tecnocráticos, tan lineales, que se suelen tener acerca de lo que es la tecnología, entender que son instrumentos de mediación que hemos construido las personas y que tienen un sentido en nuestra sociedad en diferentes ámbitos y procesos, y ese es el caso de las tecnologías digitales, porque en realidad si habláramos de tecnologías de la información y la comunicación en un sentido muy amplio, pues no solo hablaríamos de las tecnologías digitales, ya es que hoy un día se dice bueno las TICs, las CNTICs, y se habla sobre todo de esas tecnologías donde concluyen la informática, el internet, las telecomunicaciones, pero si rastreamos la historia de estas tecnologías, pues el ser humano se ha comunicado con los otros seres y ha generado conocimiento, pues a través de muchas tecnologías, desde la creación del lenguaje oral, el histórico, el matemático, el gráfico, otro gran hito es la invención de la imprenta en la Edad Media, las telecomunicaciones ya que tienen un impacto muy grande en la sociedad desde el siglo XIX, mucho más en el siglo XX, ¿verdad? Entonces creo que ese es el sentido que deberíamos darle a la tecnología para poder entender el cambio que genera en la sociedad y por qué esa relación mutua que se da entre los seres humanos y el impacto de la tecnología. Remarcar, Frida, entonces el carácter instrumental de la tecnología, ¿no? El estar al servicio de una necesidad esencial del hombre. Sí, fíjate, estoy de acuerdo contigo, me gusta más esa idea, verla con ese carácter instrumental y no como un fin en sí misma. Porque esto de alguna manera, Frida, me parece que no solamente nos ayuda a desactivar una visión tecnócrata o tecnocrática, sino también una visión pesimista respecto de la tecnología. Sí, aunque mira, es cierto, es cierto. También, por otro lado, las tecnologías, pues en sus usos no representan una neutralidad y tampoco representan necesariamente siempre usos orientados al bienestar y el desarrollo humano, ¿verdad? Y también hay que reconocer que representan una gran desigualdad en la forma en que se accede a las tecnologías, se les utiliza y generan estos eventuales beneficios. Entonces, pues mira, creo que hay muchos autores que dicen que cuando hablemos de tecnologías tenemos que ver las dos caras de la moneda, la cara A, la cara B. Por eso la necesidad de un abordaje crítico, ¿no es cierto? Sí, un abordaje muy crítico y tender a que, sobre todo desde la mirada de la educación, pues busquemos esos usos éticos, seguros, estratégicos, orientados al bienestar, al desarrollo de una ciudadanía digital responsable, ¿verdad? Para evitar precisamente esos otros usos que nos preocupan y que son los que han hecho que muchos padres, educadores, ciertos sectores de la sociedad vean de una manera muy negativa la incursión de la tecnología, sobre todo en los niños y en los jóvenes. Has dado allí, Frida, me parece, con un elemento esencial de esta problemática, porque si no hacemos un abordaje crítico nos volvemos nosotros un instrumento de la tecnología y no al revés. Claro, claro que eso es lo que habría que evitar, darle un lugar además en el día a día del ser humano, entender que hay también otros espacios de vida, tampoco el espacio de vida, como se dice aquí en México, 24 por 8, 24 horas al día, 8 días a la semana, tiene que estar necesariamente en función de la tecnología, ¿verdad? Claro. O sea, es que a propósito de eso, y me lo había reservado para más adelante, se conoció estos días un relevamiento en la Argentina, los adolescentes de entre 14 y 18 años, de ellos, el 40% se ha traído conectado, básicamente mediante el celular, hasta el momento de irse a dormir. Y el 30% las 24 horas. Sí, 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 así es, efectivamente. Así es que es enorme la implicancia, digamos, de las TIC o de las tecnologías en la cotidianeidad. Así es, efectivamente, y en realidad, mira, bueno, en México, en las últimas encuestas que se han hecho, precisamente el cibernauta potente, poderoso, pues está entre la población joven. También chicos de 13 a 24 años son los que más utilizan la tecnología. El promedio de horas de conexión al día son alrededor de 6 y media horas, pero claro, en esa gran variabilidad que tú comentas, existen incluso jóvenes que están en conexión las 24 horas, ¿verdad? Y sí que se sabe, me imagino que los datos allá son similares, para qué se conectan los jóvenes, eso sí se sabe. Claro, en primera instancia es para fines de comunicación, de todo tipo. En segunda instancia, pues son para fines de búsqueda de información y en tercer lugar, fines de recreación. Pero fíjate que el aprendizaje atraviesa todos esos intereses, aprendizajes formales e informales. Y creo que ahí es donde deberíamos buscar esos espacios de oportunidad. Ahora, también es cierto que el devenir de la sociedad misma nos exige a todos cada vez más tiempo de conexión. Si exploramos también en nosotros como adultos, pues en nuestro ámbito laboral, en el ámbito de, pues, qué te dirías, en los trámites que tenemos que hacer ante el gobierno, hacienda, cualquier situación, búsqueda de información sobre salud, lo que tú quieras, cada vez más, dependemos de la tecnología y tenemos que estar más tiempo conectados. Lo que hay que hacer es que esa tecnología esté al servicio de esas necesidades y no se dé una relación donde nos sentamos atrapados en esa tecnología. Qué interesante también, Frida, para terminar de pintar este diagnóstico, ¿no? Esto que nos traes de la centralidad en el uso de la tecnología que tienen los jóvenes hasta los 23 años. Porque si esto lo transpolamos a los sujetos del sistema educativo, son los que aprenden, no los que enseñan. Claro, y fíjate que ahí por eso es muy importante, bueno, casi en la mayoría de los proyectos curriculares en América Latina, México, Argentina, Chile, Uruguay, tienen contemplados proyectos a nivel nacional para la introducción de las tecnologías, y en todos ellos se habla de alguna manera de esta mirada más crítica y estratégica ante la tecnología. Lo que no queda claro es si se ha logrado dar compresión, si se ha logrado instaurar a los jóvenes en el escenario educativo y en el de la vida cotidiana. Por los estudios que hay, me parece que no necesariamente se ha logrado hacerlo de la manera más efectiva. Pero hay ciertas competencias digitales, eso me gustaría comentarlo, que se tienen que fomentar. Por un lado en el escenario escolar necesariamente, porque es ahí donde de una manera deliberada, con un docente bien capacitado las podemos impulsar, pero también en el día a día, y creo que también ahí está una cierta responsabilidad de nosotros como adultos, de los padres en relación a los hijos. Hay que ayudarles primero a desarrollar todas esas estrategias de gestión y búsqueda de la información, sabiendo filtrar qué información es la que se consulta, qué tan fidedigna y válida es, qué tan tendenciosa puede ser en algún momento, ¿verdad? Porque lo que comentamos, nada representa neutralidad y puede haber sesgos ideológicos o segundas intenciones que habría que cuidar mucho en la información que se recibe y que los jóvenes, sobre todo los niños más pequeños, pues seguramente no podrán tener una conciencia clara de cuáles son esas segundas intenciones y hay que educarlos. Hay que trabajar con ellos mucho, todo lo que sería esas formas de relación con el otro en la tecnología, precisamente cómo comunicarse, cómo respetar el derecho del otro, cómo no ser intrusivo en su vida, cómo cuidar la confidencialidad, la seguridad de nuestros datos, de nuestra información, que sí revelar y ventilar en las redes, que también conviene que se quede en la espera de lo privado, porque esos son aprendizajes que a veces pensamos que se van a dar o que el niño tiene, o el joven, la sensatez y el sentido común para hacerlo, incluso en el adulto lo tenemos, ¿verdad? Y no es así, y no es así entender, pues, hacia dónde va esa información, qué beneficios o cuestiones delicadas puede representar que la información esté ahí, sin un control, hacer el uso de las tecnologías para buscar el bienestar, el crecimiento, el aprendizaje, el desarrollo, para fines positivos, ¿verdad? Y fíjate que otra cosa muy interesante es que se está encontrando cada vez más, y sobre todo en los jóvenes, lo que se llama el perfil prosumidor, es una palabra un poco rara, pero prosumidor, lo que quiere decir es que con la entrada de la web 2, que es esa web que no solo es para consumo de información, sino es esa web de las redes sociales, de la colaboración. La que admite el feedback, digamos. Puede crear contenido digital, cada vez más se ve con intensidad una labor autoiniciada, por interés propio de los jóvenes, de ser creadores en la red, creadores de contenidos. Los jóvenes son los que más crean y suben, ¿qué te diré?, videos en YouTube, generan muchos tutoriales para todo tipo de aprendizajes formales, informales, los que te quieras imaginar, crean redes de comunicación, crean pues muchas formas de textualidad que ellos comparten, crean mucho imágenes, metáforas, acabo de ver un sitio que se llama algo así como metaforología, y es que interesante, ¿no?, con metáforas, donde los jóvenes discuten tanto autores clásicos y las metáforas en sus trabajos, como ellos mismos comparten imágenes con metáforas acerca de situaciones de vida. Entonces los jóvenes hoy en día no solo consumen información, sino son grandes productores de conocimiento, ya sea de manera individual o colaborativa, y yo ahí veo una gran beta que deberíamos aprovechar en el campo de la educación. Muchos jóvenes tienen sus canales en YouTube, nadie les paga, nadie les da una calificación por crearlos, el beneficio es ese beneficio de crear y compartir. Y me parece que aquí aparece eso que en la psicología se llama las conductas autotéicas, que son las conductas, por ejemplo, propias del juego. Realizo una actividad por la gran satisfacción que me genera, por el logro, por el aprendizaje, por lo que descubro en torno a esa actividad, sin que necesariamente medie ningún otro interés. Claro. ¿Verdad? Como que ahí creo que hay una beta interesante, pero tendríamos que saber aprovecharla. Así que, Frida, este costado del usuario, no solo como consumidor, sino también como productor, tiene que determinar ciertas otras cualidades que ser enseñadas en la escuela. Ah, claro. Otras responsabilidades. Ya no es solamente el ser crítico en el abordaje de la información que me es dada, sino también el ser responsable en la información que doy a todos por medio de la tecnología. Claro, sí, 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 sí. Sí, en tener una ética en la ciudadanía digital en la que participo, porque por eso se ha creado este concepto de ciudadanía digital y todos los conceptos asociados, competencias de aprendizaje a lograr, porque me convierto en eso, en un ciudadano que tiene que tener los mismos comportamientos que deberíamos tener como un ciudadano responsable, respetuoso, comprometido, pues en el día a día, ¿verdad? Porque habito en un ciberespacio, habito con otros y tengo que respetar y hacer respetar también, pues, mis propios derechos. Muy importante también, pues, desarrollar buenas competencias de comunicación en sí mismas. Todo lo que ya sabemos de lo que es la comunicación, los aprendizajes ligados a la misma tienen que desarrollarse. Tenemos que fomentar también mucho las competencias para la verdadera colaboración, para poder desarrollar y llevar a buen puerto, como se dice, pues toda esa infinidad de proyectos que se pueden realizar con tecnología. Y una beta también muy interesante, me parece, que está haciendo repensar lo que sabemos de las teorías del juego, pues es precisamente el aprendizaje basado en el juego, en escenarios de virtualidad, también con la posibilidad de que los jóvenes participen en esos procesos que son a la vez lúdicos, a la vez de aprendizaje y a la vez de, pues, generar producciones que son de interés para su comunidad, para la ciencia, para la ecología, para las comunidades en las que participan. ¿Qué tal, Frida? Gabriela Torre habla. ¿Cómo estás? Quería preguntarte, vos estabas mencionando, digamos, toda una serie de hábitos culturales de los alumnos, de los chicos, ¿no?, de los jóvenes, en relación a prácticas que tienen que ver con aprendizajes compartidos, con la producción también de propios materiales de enseñanza y aprendizaje, sea desde un videotutorial, como mencionabas, o de foros. Y en relación a esto, quería consultarte, porque vos has, digamos, relevado algunos de los portales que se produjeron en países como Argentina, como Colombia, Uruguay, Chile, portales educativos, ¿no?, por los propios sistemas educativos de cada país. Si has observado que están muy orientados hacia los docentes, ¿no?, pero si has observado que algunas de estas dinámicas, digamos, han sido recuperadas en algunas estrategias. Y si considerás, digamos, que esos portales pueden ser el espacio también para que se puedan desarrollar estrategias de recuperación de esos hábitos culturales de los alumnos por medio de actividades, ¿no? Ah, claro que sí. Mira, bueno, primero te quisiera comentar que me parece que, afortunadamente, en América Latina, tenemos muchos portales educativos de una gran calidad. De hecho, Educar Argentina, bueno, es un portal sumamente reconocido. Ya hay varios más, el Portal Chileno, el Edoteca de Colombia. La verdad, me da mucho gusto porque siento que son recursos educativos de mucha calidad, pero a veces lo que me preocupa es que no todos los docentes, porque sí, efectivamente, están dirigidos más a profesores que a estudiantes, pero no necesariamente los docentes los conocen y a veces no los aprovechan en todo su potencial. Siento que ahí hay una tarea pendiente que tendríamos que impulsar. Pero, en efecto, me parece muy importante lo que comentas, que también tenemos que impulsar portales y actividades dentro de estos mismos portales que ya existen, más dirigidas a este perfil prosumidor de niños y jóvenes. Y, de hecho, sí que existen, sí que existen. Y hay también otros escenarios o espacios en los portales dirigidos incluso a los padres para realizar actividades conjuntas con los hijos. Habría que potenciarlos más. Pero, en ese sentido, te comentaré algunas estrategias que se me hacen interesantes. En mi grupo de investigación, pero no solo en mi grupo, hay que ver que esto se está trabajando hoy en día en muchas comunidades, de grupos de investigadores, se ha visto que estrategias como las que te voy a comentar son bastante interesantes y muy potentes para desarrollar estas posibilidades en los chicos. Por un lado, todo lo que se llama los relatos digitales personales, que parten de todo lo que es la mirada del pensamiento narrativo en el ser humano y de la idea de que si las personas tenemos identidad, una idea muy bruneriana, se dieron bruners, es porque podemos relatar historias acerca de nosotros mismos. Entonces, esta es una posibilidad de ahondar, de indagar en el perfil de aprendiz o en la situación de vida de los propios estudiantes, de las comunidades a las que pertenecen, y revelar, encontrar ahí mismo, pues, muchos de sus intereses hacia el aprendizaje, el estudio, el conocimiento. Entonces, estas son de las estrategias, todas las estrategias narrativas más interesantes que pueden desembocar en la generación, pues, de relatos digitales de jóvenes que les permiten profundizar mucho, encontrar un sentido profundo en sus propias biografías como seres humanos y generar metas importantes en su desarrollo. Otro que a mí me gusta en particular es la creación de entornos personales para aprender. Este es algo que se ha venido desarrollando, pues, en la última década de una manera interesante, donde se parte de la idea todos tenemos un entorno para aprender, algunos más vinculados al mundo digital, otros no tanto, pero en nuestros entornos para aprender se vinculan los aprendizajes formales con los informales y nuestros aprendizajes más satisfactorios, pues, son aquellos donde vinculamos no solo estas situaciones, sino que estamos muy motivados, intrínsecamente, muy comprometidos con lo que nos gusta hacer, y además colaboramos con personas que no son muy significativas. Entonces, bajo esta premisa se impulsa mucho a los jóvenes a construir por sí mismos espacios o sitios en la virtualidad. Puede ser tu propia página web, puede ser un blog, o puede ser el espacio que tú quieras, y en ese espacio, pues, tú puedes plantear tus metas académicas, aquellas áreas donde sientes que tienes que fortalecer tu aprendizaje. Por una parte, consumir información de buena calidad para lograr esas metas académicas, buscar buenos materiales para el autoestudio, pero también ahí puedes compartir, discutir, compartir con otros, con un tutor, con otros pares, producciones académicas, escolares o artísticas que tú has generado, y con eso ir fortaleciendo tu entorno para aprender. A ver, nosotros lo hemos trabajado mucho, fíjate, con chicos con historia de fracaso escolar, precisamente pensando que hay que encontrar con ellos otras áreas, que son áreas muy fortalecidas en su identidad, las áreas donde ellos sí son creativos, donde sí son reconocidos, y en esa interacción de esos ámbitos que todos los chicos los tienen, ¿verdad? Sí. Junto con el aspecto académico se va fortaleciendo tanto su identidad, su autoestima, su mirada, su capacidad de aprender, como empiezan a vincular lo que sí saben, lo que sí pueden, sus buenas estrategias, más otras que se apoyan con ellos con el espacio escolar. Muy bien, Frida, muchísimas gracias por esta charla, te agradecemos muchísimo y seguramente volvamos a contactarte pronto. Era Frida Díaz Barriga, que es doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México.